Este es Siloete Benyoutube, Siloete Benyoutube Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023, pedaliendo por la vida, esperando la salud Con una temperatura de 29 grados centígrados Este miércoles 10 de mayo de 2023, llovió en la mañana Sol picante, sol de lluvia 5, 10, 15, 20 minutos que hagamos de ejercicio diario Y nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Vámosle duro, 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 duro